Es un pedido que habían formulado los vecinos de Primera Junta hace tiempo, donde el cual ellos están solicitando a este cuerpo se apruebe el nombre del espacio público que está radicado ahí en el barrio como Plaza Primera Junta, cosa que se dio intervención al Consejo, se dio tratamiento y el Consejo Deliberativo por unanimidad entendió que se podía avanzar con el nombre de Plaza Primera Junta.